Ese rancho de la Noria pertenece a Bocorito donde nacieron los palmas le dedico mi corrido y al rancho número tres y al cerro Bacaporito Rezaban un novenario por la muerte de su padre a Panchito prevenía la afligida de su madre ten cuidado hijo de mi alma algo malo va a pasarte Panchito y Abel se van se van con rumbo al zapote un capitán y su gente salen tras de unos momotes no dándoles tiempo a nada como atacan los coyotes por ahí dicen que un tapado ese fue el que puso el dedo por ahí le llegan versiones que al maestro le dijeron y a Traimpora y la encomienda ponerle tierro a esos cueros La traición de un gran amigo nunca se puede creer más cuando es de una confianza porque se le tiene ley y aquel caballo de espadas quiso destronar al rey Los Palma no ven para atrás son hombres de mucho arranque a ver ya Panchito Palma ya le pegarán su sangre porque a los Palma vendrán las cuentas no hay que pagarle las cuentas no hay que pagarle ¿Dónde está Chuy Avilés? ¿A qué falta nos has hecho? porque te tienen privado y eso se siente en el pecho recordando tus consejos colmillón de lobo viejo Vuelen, vuelen sopilotes que la muerte no hace sombra un Gabila nada suelto nativo de Sinaloa mucho cuidado a la gran que va Renaldo Ponzoña ¡Gracias!